¿Qué tal amigo? ¿Qué tal amiga? Soy el Padre Rafa. Recibo un enorme saludo. En esta ocasión me permito compartirte una recomendación de lectura, una que te ayudará a profundizar en tu vida espiritual y que te ayudará a conocer mucho más de la fe cristiana. Es una obra escrita por uno de los exorcistas más famosos en el mundo, José Antonio Fortea. Es una obra que aborda la figura del apóstol Pablo. A continuación te la muestro en pantalla. En esta obra encontrarás descrita a manera novelada la figura del apóstol de los gentiles, ese hombre que caminó grandes distancias para dar a conocer a Jesús, ese hombre del cual tenemos el escrito más antiguo en el Nuevo Testamento, ese hombre que es uno de los pilares de nuestra iglesia. Te invito a conocerla, no te arrepentirás. Adquiérela en la red de librería San Pablo o también la puedes adquirir a través de internet www.sanpablo.es o si lo prefieres también puedes sumergirte en el espacio de Amazon y adquirirla desde cualquier parte del mundo. Bendiciones.